Dragon Ball Super manga número 87, Freezer elimina Monaito? Recordando que casi estamos al final del arco de Granola, siendo posiblemente que el capítulo 87 del manga de Dragon Ball Super ya sea el penúltimo o incluso el antepenúltimo capítulo del manga, dando a entender que el manga finalizará a finales de este año, pero aún no lo sabemos, y es que en la página oficial de Dragon Ball Super, donde se nos muestran algunos borradores por parte de Toyotaro, sale a relucir unos datos muy interesantes, después de la batalla contra Gas, Granola ha quedado completamente agobiado, en lo que está conversando con los Saiyajins, Monaito va a su ayuda para así poder curar sus heridas, a lo que todos quedan sorprendidos dado que Monaito ha curado sus heridas demasiado rápido, incluso ha curado a los dos Saiyajins de manera instantánea, a lo que se deduce que Monaito ha despertado por así decirlo algún power up de curación, en eso podemos ver como Elec comienza a escapar en su nave, por lo que todos voltean a verlo y recriminar a Elec por su escape y dejando a sus hermanos atrás, pero en lo que ellos hacen eso pasa lo peor, Monaito es atravesado por una ráfaga de Ki y los borradores terminan hasta aquí, algunos podrían decir que se trataría de Elec o alguno de sus hermanos Kita, pero se debe tomar en cuenta que esto es un tanto imposible, ya que Elec está enfrente de todos y Monaito es atacado por la espalda, y los hermanos Kita fueron a la ayuda de Gas, el cual está fuera de combate, por lo que posiblemente el que haya atacado a Monaito se trate del propio Freezer, el cual puede haber llegado al planeta en algún descuido de los Saiyajins y por estar en el combate no se hayan percatado de su presencia, pero dime, a estas alturas que piensas tú, ¿crees que pueda tratarse del propio Freezer? Dinos tu teoría en la caja de los comentarios. Dragon Ball Super da a conocer el potencial del Ultra Instinto de Goku, Actualmente Dragon Ball Super tiene dos proyectos que están altamente latentes, el primero es su película que dentro de muy poco dejará de ser exclusiva para Japón y se expandirá a más lugares, y también con los capítulos del manga, puesto que se nota el final del arco de Granola con una pelea que posiblemente tenga un fuerte destelaz en manos de Goku. Mediante una entrevista, el artista Toyotaro dio noticias relacionadas en la transformación del Ultra Instinto, dejando en claro que todavía le falta entrenamiento al Saiyajin para dominar la transformación, y aquí su comentario. Por ejemplo, Whis puede usar constantemente el Ultra Instinto sin ninguna transformación especial, entonces si puede permanecer en este estado de Ultra Instinto en todo momento, ya sea que esté dormido o despierto, eso sería óptimo. Quiero que los fanáticos lo vean y Goku se está acercando mucho a ese nivel. Este comentario significa que aún hay planes para que Dragon Ball Super siga sumando arcos a la historia, y uno de ellos se enfocaría totalmente del dominio del Ultra Instinto y también del Ultra Ego para Vegeta. La saga de Granola aún no ha llegado a su fin, pero si Goku emplea sus mejores técnicas, es posible que dentro de un par de capítulos veamos el cierre. Dos misterios que no respondió el último episodio del manga. El episodio 86 del manga de Dragon Ball Super pareció ponernos un paso más cerca del final del arco de Granola, gracias a la derrota que enfrentó Gas luego de que Goku y Vegeta unieran sus fuerzas para combatirlo hasta el último aliento. Y no solo eso, pues Granola también se unió para darle el golpe final al villano, eso no quita que Dragon Ball Super aún tenga misterios por resolver, dos de los cuales seguramente te quitarán el sueño como nosotros. La fuerza oculta del Ultra Instinto A pesar de todos los últimos arcos de Dragon Ball Super ha sido de lo mejorcito que nos ha dado la serie de los últimos tiempos, pues además de la nueva transformación de Vegeta, tuvimos una buena cantidad de flashback del pasado de Goku y sus padres, Bardock y Jine. Esto solo había ocurrido en la película de Dragon Ball Super Broly, por lo que fue una gran edición por parte de los fanáticos más veteranos que siempre habían querido saber más del pasado de Kakaroto. Sin embargo, algo que no ha dejado de molestar y llamar la atención de los fanáticos son los Deus Ex Machina, que suelen aventarse en la serie en los últimos momentos. Ocurrió al final de la batalla contra Moro en el que Goku liberó un poder oculto del Ultra Instinto que lo convirtió en un gigante, algo así como el Susano de Sasuke, y volvió a suceder. Lo malo es que la serie no se ha tomado la molestia de explicar de dónde viene esta habilidad hasta ahora desconocida y no sabremos cuándo lo hará o si algún día lo harán. ¿De dónde obtuvo fuerzas Granola? El otro misterio que tiene que ver con Granola, durante el último momento en la batalla descubrimos que el Cereciano se había quedado sin fuerzas para luchar. Sin embargo, en el último instante aparece de la nada para dar el golpe final que le daría la victoria a los guerreros Z. No parece que hubiera semillas del ermitaño en ninguna parte cerca de donde se libró la batalla y tampoco creemos que sea obra de un deseo otorgado por las esferas del dragón. Es posible que este misterio de Dragon Ball Super se resuelva en el próximo episodio, pero tendremos que aguardar a la respuesta. El verdadero Ultra Instinto de Goku abre las posibilidades a nuevas transformaciones en Dragon Ball Super. La nueva forma en que Goku pude aprovechar su forma de Ultra Instinto cambió sutilmente su propósito en el canon de Dragon Ball, mientras que, irónicamente, restaura la forma en que los Super Saiyajins normalmente lograban sus nuevas transformaciones desde la aparición de la forma del Super Saiyajin fase 2. De esta manera, tendremos nuevas formas nunca antes vistas en la saga a partir del verdadero Ultra Instinto. Aunque, originalmente, el Ultra Instinto se conoce como la técnica definitiva, existen muchos inconvenientes para desbloquear su poder para los mortales, especialmente los Super Saiyajin. Los guerreros son particularmente egoístas como Vegeta, tienen problemas para comprender el concepto del Ultra Instinto y requiere que el usuario permita que su cuerpo actúe por sí mismo. Además, los usuarios deben deshacerse de todas sus emociones fuertes como el odio y la ira para lograr el Ultra Instinto, lo que casi parece contrario a la intuición para los Saiyajins, que confían en tales sentimientos para transformarse y reforzar sus formas de Super Saiyajin, por lo que el verdadero Ultra Instinto combina estas dos ideas antagónicas para abrir nuevas formas. Goku acabó de manera accidental con el único guerrero capaz de derrotar a Bills. Hablando de los dioses de su universo, es por mucho sabido que Bills es el dios de la destrucción del Universo 7 y el único rival de Goku al que el momento no ha podido vencer, sin contar a Broly en su fase de Super Saiyajin ya que fue necesaria la fusión con Vegeta. Sea como fuera, parece que en la serie original había un personaje capaz de derrotar a Bills, que este acabó muriendo por accidente. Hablamos de Carrotter, este personaje apareció en el capítulo 17 teniendo la habilidad de transformar en zanahoria a todo aquel que lo tocase, por ello en el caso de que Bills lo golpease, acabaría convertido en zanahoria de forma instantánea. No obstante, por desgracia, este personaje que podía detener al dios de la destrucción murió, ya que Goku usó su bastón para mandarlo a la luna. Hasta aquí todo iría bien, ya que solo habría que ir por él con la tecnología actual de la serie. No obstante, en el torneo de artes marciales en el que Goku y Roshi se enfrentaron, este último tuvo que destruir la luna después de que su discípulo se transformase en Osaru. De esta forma, Carrotter acabó muriendo, perdiendo ahí un importante baluarte para poder derrotar a Bills. Dragon Ball Super Capítulo 86 La Batalla Contra Gas Llega a Su Fin Luego de ocho largos capítulos, la batalla en contra de Gas parece haber llegado a su fin definitivo, con el capítulo número 86 del manga de Dragon Ball Super estrenado el día 20 de julio, el cual, además, comienza la conclusión de este arco argumental, lo que solo significa que la serie de Goku y Vegeta están cerca de irse a un breve descanso, pero también de revelar su siguiente aventura. Ocho capítulos duró la batalla en contra de Gas a partir de que se volvió el ser más poderoso del universo y Granola hizo el primer enfrentamiento. Tras los eventos transcurridos en el capítulo 86 del manga de Dragon Ball Super, parece ser que la batalla contra Gas finalmente llegó a su fin, aunque sabemos que en este arco todo puede pasar, así que hasta no leer el capítulo 87 no podremos estar completamente seguros. Por otro lado, cabe mencionar que la última técnica de Gas, aunque lo hizo más poderoso que nunca, también significó un sacrificio para el Heater, ya que al usar las células de su cuerpo comenzaron a consumirse como si fuesen combustible, pactó que lo hizo envejecer mientras peleaba, aunque esto no decreció su fuerza. Así que podría ser que el villano realmente esté derrotado, pues luego del gasto físico y del golpe de Granola, podría costarle bastante trabajo volverse a poner de pie. Pero dime, ¿qué te pareció del capítulo 86 del manga de Dragon Ball Super? ¿Qué es que Gas finalmente haya sido derrotado? ¿Por qué Goku y Vegeta ya no se transforman en Super Saiyajin 2 o 3? A lo largo de los arcos de Dragon Ball Super, se ha hecho evidente que los Saiyans han abandonado las transformaciones que en más de una ocasión los ayudarán a liberarse de varios villanos. Ni Goku o Vegeta optaron por volverse Super Saiyajin 2, ellos comienzan luchando en un estado base, luego pasan directamente al modo Blue, pero esto tiene una explicación. Según lo dicho por el mismo Goku en la película de la batalla de los dioses, las fases del Super Saiyajin 2 o 3 consumen demasiada energía, por lo que sería peligroso que a mitad de una pelea pierdan todo su poder. Por dicha razón, es por eso que siempre los vemos como un Saiyajin 1. En otra ocasión en la saga contra Zamas, Vegeta le explica a Trunks que el Super Saiyajin 2 o 3 realmente es desgastante y que genera bastante fatiga al cuerpo. ¡Gracias!